Mi nombre es Valentina Suárez y estas son las Mola News de la semana. Bienvenidos y bienvenidas a otra edición, otro episodio, otro momento en el que nos encontramos todos los lunes para conversar sobre las noticias de moda sostenible en una sola capsulita. Esperemos que no nos quede muy largo el video. Ahora sí, vamos a las noticias de esta semana. En primera instancia, felicidades a Guatemala porque Anitta Lara obtuvo el tercer lugar en un prestigioso concurso que yo no conocía pero que me parece maravilloso, realizado en el marco de Monte Carlo Fashion Week 2021, según dio a conocer nuestra queridísima revista Forbes. El tercer lugar lo logró con los diseños con elementos nacionales que cautivaron al jurado de este prestigioso concurso que además estaba enfocado en temas de sostenibilidad. Lo más interesante es que fue mencionada Anitta frente a otras grandes marcas, especialmente como Dior, Gucci, Dolce & Gabbana, etc. que estuvo realmente muy, muy, muy interesante y muy llamativo, especialmente porque significa que América Latina va al mundo. Anitta Lara nace en el 2015 con muchísima identidad, especialmente porque ella trabaja con sus textiles guatemaltecos más que nada y con el paso del tiempo empezó a adoptar una insignia muchísimo más ética y muchísimo más enfocada hacia la moda lenta. Así que esta mención y este premio realmente es maravilloso y nos muestra que cada vez es más importante que nos sintamos orgullosos de ser latinoamericanos. Ahora sí vamos a una noticia que me parece súper, súper interesante, pensando en cómo hacemos que la industria sea más sostenible, más transparente y especialmente más justa. Y es que se empieza de nuevo a implementar un etiquetado de carbono. Esto me parece sumamente importante porque es apoyado por todos aquellos que exigimos, especialmente a nivel gubernamental, que empiezan a cambiar los estándares y que se empiezan a regular muchísimo más las prendas. Las iniciativas de etiquetado, así de carbono, toman aprendizajes del pasado, como la Carbon Reduction Level. Este modelo ponía una etiqueta visible en una gama de camisetas y sudaderas estampadas, la cual detallaba todas las emisiones de carbono de la prenda. Esto me parece sumamente importante porque justamente estamos enfocándonos en esta última década que nos queda para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y empezar a implementar estas huellas significa especialmente más transparencia. Estamos contando a fin de cuentas al usuario, al consumidor y también estamos tomando responsabilidad sobre nuestro impacto frente a los productos que realizamos en el mundo de la moda. En otras noticias, esto es bastante interesante y que nos tiene que tocar a absolutamente todos, porque todos somos ciudadanos de este planeta, y es que se han hecho nuevas encuestas y nuevos estudios sobre cómo estamos los consumidores frente a la sostenibilidad. La mayoría de los consumidores estadounidense, más o menos 86%, consideran que la sostenibilidad es un muy buen objetivo, pero solo casi la mitad, un 48%, más o menos, dice que no sabe dónde o cómo encontrar ropa sostenible. Y el 42% dice que ni siquiera sabe qué hace que una prenda sea sostenible. Esto me llama muchísimo la atención, por más de que en los últimos cinco años, más o menos, han resurgido y han surgido nuevas iniciativas que ayudan a educar y a concientizar. Todavía tenemos una nube, una nebulosa alrededor del concepto de sostenibilidad frente a lo que refieren los consumidores y nosotros como ciudadanos. Esto es muy, muy importante, porque ustedes saben que justamente nosotros somos los que vamos a también cambiar el mundo. Entonces, empezar a entender qué significa sostenibilidad, cómo encontrarla, dónde encontrar moda sostenible, cómo se aplican estas prácticas al mundo de la moda, es sumamente importante para que seamos cada vez más ciudadanos responsables. Así que los invito a que empiecen a leer muchísimo más sobre qué es sostenibilidad. Sigan Universo Mola, que tenemos demasiada información al respecto. Y también nos cuenten qué les gustaría ver, cómo les gustaría que contáramos las historias y cómo les gustaría también educarse frente a lo que es sostenibilidad en el mundo de la moda, especialmente en América Latina. Por último llegamos a nuestra recomendación de esta semana y es que acabamos de lanzar nuestro casting abierto para todas las personas que quieran ser parte de LA by LA Latin American Sustainable Fashion en Los Ángeles este año. Entonces, si ustedes están en Los Ángeles y conocen a alguien que está en Los Ángeles o simplemente tienen la posibilidad quizás de estar en Los Ángeles para agosto de este año, los invitamos a que se unan a esta iniciativa y apoyen el diseño local y el diseño latinoamericano frente a la sostenibilidad con su presencia. Además de conocer a gente muy muy cool porque va a estar muy interesante esta iniciativa. Van a encontrar toda la información aquí abajito, pero simplemente nos tienen que mandar un correo a info.universomola.com diciendo que estarían interesados en ser modelos por un día. Acuérdense que la diversidad está más que bienvenida, así que no tenemos restricciones de ningún tipo. Solamente manden su fotito y sus contactos y allí les estaremos conectando. Ahora sí, llegamos al final de este Mola News. Cuéntenos en los comentarios más abajo qué les pareció. Cuéntenos también sus opiniones frente a estas noticias. Recuerden que mi nombre es Valentina Suárez y esto es Mola News, el lugar donde encuentran todas las noticias de Moda Sostenible en una sola cápsula. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si tienen alguna noticia o comunicado no olviden escribirnos a info.universomola.com que con mucho gusto lo revisaremos y lo publicaremos en el un lado, pero si lo publicamos. Conozcan más noticias y novedades en todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto, es decir, el próximo lunes con muchísimas más noticias. Y si quieren seguirnos, pues vayan y fíjanos en todos lados porque realmente tenemos novedades todo el tiempo. Lluvia de energía positiva para todos de aquí hasta donde estén.